Tu mañana, by Cachicha. Aparentemente, para muchos de nosotros el caso ya estaba en un sentido resuelto después que la querellante desestimó su acusación y como que de sorpresa ayer nos enteramos con el tema de que a Leonardo lo habían conducido y lo habían apresado. ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Qué está pasando al día de hoy? ¿Y qué entiendes tú que va a ocurrir con el caso de Leonardo Faña? Mira, lo primero es que nosotros también hemos sido sorprendidos en que una persona como Leonardo Faña, que lo único que le ha hecho servir a este país, esté pasando por esta situación. Y lo decimos no solamente por el desestimiento que depositó esta señora, que en principio había cometido el error al dar esas declaraciones, sino que nos sorprende más porque existe una certificación forense del Instituto Nacional de Ciencia Forense, INACIF. Es decir, una cápita del Ministerio Público que manda hacer esa experticia. No nosotros como abogados, sino INACIF. ¿Y qué dice esa certificación? Varga la redundancia una certificación certificante. Los abogados criminalistas sabrán por qué estoy diciendo que es certificante. Decimos esto porque tú sabes qué nos dice esa certificación promovida por el Ministerio Público del 19 de enero de este mismo año, que la señora se mostraba confusa en su declaración y su intención de maximizar las mismas. Es decir, que esta señora estaba hablando mentiras. Entonces, ¿cómo tú como Ministerio Público, con conocimiento de este documento, te aventuras a hacer un sometimiento de este tipo? Que saben que es un expediente que nació muerto. ¿Por qué hacerle daño a este señor que lo que tiene son 48 años representando al país en sistemas parceleros y ayudando a nuestros parceleros? El populismo penal en el que estamos viviendo es lo único que justifica este tipo de acción. Doctor, pero totalmente de acuerdo con usted, pero no entienden ustedes como defensa técnica del hoy imputado Leonardo Faña, que el Ministerio Público estaría lanzando la especie de bengala con este caso. Distracción, podríamos decir, con el caso de Leonardo Faña, porque usted ha dado un dato muy importante. Hay una certificación del Instituto Nacional de Ciencia Forense, un departamento adscrito de la Procuraduría General de la República. Correctísimo, correcto. Entonces, esto es un asunto grave. Estaríamos en presencia entonces de una violación a los derechos fundamentales de Leonardo Faña. Mira, totalmente de acuerdo contigo y es que lamentablemente en los últimos años el Ministerio Público cree que está solamente para acusar. Y no es así. Mi querido amigo, el Ministerio Público, tienen que entender de que ellos son, como dice el sentir popular, jueces de las decisiones, de las querellas, los jueces de la querella. El Ministerio Público, porque representa la sociedad. Ellos deben indagar, investigar. Y si procede, acusan. Si no proceden, ellos son los primeros en decir que no procede la acusación, como es el caso con el señor Faña. En que una experticia, y no solamente esta experticia, hay otra que no la quisieron presentar al tribunal. ¿Cuál, doctor? Dígala aquí. Es una experticia serológica y otra de laboratorio de sangre que nosotros estamos investigando bien. Es posible que la obtengamos el día de hoy. Pero estas experticias se hicieron. ¿Y por qué no se presentan? Doctor, pero, por ejemplo, otra medida que para nosotros es una un poco extrema, por la condición de funcionario público, o su funcionario público suspendido, el ingeniero Faña, tiene la especie de jurisdicción privilegiada. Por eso la corte entonces le cita. Es correcto. Pero, por ejemplo, que esta corte, que el procurador esté pidiendo prisión preventiva, para Faña, prisión preventiva. Mira, yo creo que es excesiva esto. Mira, y con esto concluyo, porque ya tenemos que estar casi entrando al tribunal. Oye, algo. Mi preocupación, más que por Leonardo Faña, porque Leonardo en las próximas horas o en los próximos días ya deberá estar en su casa. Y este tipo de procesos, como te dije ahorita, nacen muertos, porque en un peor escenario, un juicio de fondo, es imposible lograr probar esto. Pero mi preocupación es para los funcionarios, los otros funcionarios públicos. Cualquier persona que lleve una simple querella, en que le den curso, y esto tengan que pasar por la situación que está pasando el señor Faña. Muchas gracias y te agradezco el tiempo que nos ha permitido en tu programa. Bueno, Carlos, gracias por haber estado con nosotros. Ahí está el abogado de Leonardo Faña. Y esa es la situación con relación a ese caso. Bueno. A ese caso. Vamos, entonces, ahora a hacer una pausa comercial en tu mañana. Y al regreso estaremos abriendo las líneas. Todavía creo que queda el comentario de Rafael Linares. Y de nosotros. De Manuel Cruz. También de Manuel Cruz, que está por ahí, que viene en breve. Y vamos a seguir, vamos a seguir. Recuerden que queda pendiente la conversación con Ledy Vásquez. Que si Linares quiere, puede salir en ese momento, para que no la entorpezca. ¿Y por qué? No, porque él no quiere que se diga lo que pasó, ni la verdad. Pues hay que ocultarlo, por la salud del partido. No, pero a José Ramón no lo noquearon. Fue un pleito entre dos hombres. Señores, vamos a la pausa. Tu mañana. Bye Cachicha. ¡Gracias!